el fenómeno del audio de lo sonoro del podcast del audiolibro es un fenómeno complejo no tiene una única causa quizá la causa más importante tiene que ver con la inversión tecnológica que se ha disparado en todo lo que tiene que ver con relación a través de la voz con asistentes con aparatos porque está demostrado que dispara las ventas y por tanto dispara el beneficio económico y por otro lado yo diría que tiene que ver también con la saturación de la pantalla nuestros ojos están hartos y hemos recuperado esa vieja ilusión que es que nos cuenten cuentos al oído cuando los años 90 se empezó a hablar de la muerte de la novela o de la muerte de la pintura en verdad se hablaba de la reencarnación la metamorfosis de los grandes géneros narrativos y artísticos tradicionales la pintura se reencarnó en la fotografía del móvil y en instagram y la novela se ha transformado en relatos seriales sobre todo que encontramos por ejemplo en los videojuegos en las series de televisión o en los podcast yo diría que justamente el camino de futuro más fuerte del podcast para esta tercera década del siglo va a ser el de las series para escuchar tanto de ficción como de no ficción tanto imaginadas e inventadas como inspiradas directamente en hechos reales siempre que afrontó un nuevo proyecto intento hacer algo que no esté hecho o no esté hecho del todo que sea más o menos nuevo fresco y que tenga un margen de experimentación y de innovación y cuando maría jesús espinoza de los monteros me propuso hacer el podcast me invitó a hacer algo que en español no es común y que en inglés recién empieza que es el ensayo sonoro hay mucha crónica sonora hay mucha ficción sonora hay mucha conversación sonora pero en cambio la reflexión filosófica sociológica cultural no es tan habitual lo que he intentado hacer es un podcast narrativo pero a la vez ensayístico con un fuerte componente de pensamiento sobre el mundo contemporáneo el consejo más importante si alguien quiere dedicarse profesionalmente a algo es leer y con leer me refiero a leer libros y a ver documentales ya informarse con noticias revistas etcétera pero sobre todo a escuchar en este caso podcast si tú quieres dedicarte profesionalmente al podcast primero tienes que ser un erudito del podcast tener un archivo mental con todos los podcast importantes porque sólo conociendo la tradición podrás realmente hacer una aportación personal aunque han empezado a producirse voces algorítmicas que pueden imitar perfectamente la voz humana y suplantarla todavía encontramos en la voz un componente de sinceridad y de honestidad que ya no encontramos en la imagen la imagen nos suena a fake a falso a photoshop y en cambio en la voz todavía hay confianza y hay digamos la sensación de que te dicen la verdad creo que como profesionales del podcast tenemos que intentar justamente aprovechar la ventaja que eso nos da y además está a estar a la altura ética de la responsabilidad de que hay gente que nos escucha y confía en nosotros